Buenas noches para todos. Bueno, para algunos, a pesar del calor, las tradiciones no se suspenden. Y estamos hablando de que hoy es 29. ¿Y qué pasa a los 29? Generalmente se comen unos buenos gnocchis, se pone el billete bajo el plato y se desea una buena suerte. Pero bueno, claramente las temperaturas a veces pueden jugarnos en contra. Pero la tradición sigue vigente y nos vinimos a una cocina de un reconocido restaurante de nuestra ciudad para poder conocer, primero, la historia del gnocchi. Y segundo, sí también, esto ha cambiado un poco las costumbres. No, Jorgito, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, decía, a pesar del calor, la gente come gnocchi, porque la tradición no se saca. Mirá, baja, baja, baja. Baja un poco. Baja, no es lo mismo. En el fin de semana, me tendría que preguntar bien a Julito, pero... El viernes y el sábado vendimos un gnocchi. Y baja también como todas las pastas. La única comida medio que... Porque ya el primero de mayo todavía hace calor, pero hace calor fuerte. El locro. El locro no baja, es más, es el más fuerte del año. Bien. Bueno, vos me preparaste acá unos gnocchis para ver, vos los vas a sarteñar. La tradición un poco, los ponemos en el fuego. El gnocchi es de papa. El gnocchi de papa se utiliza mucho de semolín para los restaurantes. Sí, darte vuelta, así vamos a permitir que podamos mostrar bien todo y lucir un poco lo que vamos a probar. Semolín es uno de los elementos que se puede usar. Sí, sí, para que te dure más, más resistente. Porque el gnocchi de papa, un 30% de harina, se integra a la masa y se desarma. Si no, lo tenés que cocinar y mantén aceite para tenerlo. Si no, se utiliza el semolín mayormente. ¿Y el amasado es un ratito antes o se lo puede dejar guardado para que se enfríe un poquito y después se le quita el agua? No, eso no hay problema. Por lo general, vos vas en tu casa, cocinás y sale. Se hierve, flotan rápido. ¿Cuántos minutos en el agua tiene que estar? No, dos minutos, te lo pide la pasta. Son dos minutos, tres. Y no tiene que estar duro, por eso se integra. Si vas a amasar, amasas y vas poniendo húmeda la masa y va necesitando más harina y queda pesado. En cambio, mientras menos amasado, mejor va. Exacto. Aquí tenemos entonces la proporción con semolín indicada. Lo estuvimos cocinando dos minutitos en el fuego. Les debo decir que el trabajo de los chefs, de los cocineros, de los ayudantes de cocina, un día como hoy, realmente es para reconocer por qué hace calor y en la cocina se pueden imaginar ustedes cómo se levanta la temperatura. Miren qué bien esos ñoquis ya se ven en la sartén. ¿Qué le vas a poner? ¿Te parece uno mixto? Dale, unos mixtos. ¿Una poloniesa? ¡Ay, poloniesa! ¡Qué rico! Carnecita, todo completo. Lo que sí, esto se recomienda, si uno quiere decir la tradición, comerlo con aire acondicionado. Y hoy está duro, transpirás. Hoy se transpira. ¿Con qué se acompañan los ñoquis por lo general? No, queso. Queso y un tinto. Tinto y un buen pedazo de pan. No, porque la pasta para mí se tiene que acompañar con pan para poder después poner el plato, pasar el pancito, que es lo tradicional, para poder disfrutar de una buena pasta. Bueno, ahí vamos viendo. ¿El sarteneo es algo nuevo para que se mantenga la temperatura de la pasta o esto es algo milenario? El sarteneo existió toda la vida. Bueno, se utiliza, en realidad, mi abuela hacía los ñoquis y no sarteneaba nada. Pero sirve para que absorba, también las linitas del ñoqui son para que absorban más el sabor. Entonces vos lo teñís a la pasta que no te quede blanca y absorbe un poco de sabor. Papa, un poco de la salsa que hemos delaginado. Ya lo tenemos. Bueno, lo tenemos. Vamos a presentarlos a los ñoquis. Me voy a correr porque, claro, esto yo lo decía y lo veíamos, es como una danza en la cocina. Uno tiene que ir moviéndose a disposición para poder dar permiso y lugar. Ahora se va a presentar en un plato y nos va a contar, para cerrar brevemente, para que ustedes tengan la historia del ñoqui, que claramente es algo tradicional. Te alcanzo un platito y los... Ah, ¿tenés? ¿Ya tenés preparado acá? Ah, mirá. Sí. Para que mantenga el calor. El calor queda bueno, queda piola. ¿Un secreto puede ser calentar el plato con agua caliente? Sí, o se pone en el calientaplato, cerca del horno, más caserito el tema. Yo le tiro agua caliente para que se calienta el plato. Pero hoy no hace falta. Se mantiene igual. Bueno, mientras que vamos sirviendo, vamos a presentarlo y me vas a contar brevemente, mientras que nosotros vamos a agarrar un tenedor para degustar un ñoquisito. ¿Cuál es la historia del ñoqui? Vamos a por acá, si lo presentamos, si querés, de este lado. Yo lo voy trasladando. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. La verdad, le digo que esto pleno julio suma muchísimo. Ahora hay que ser un poquito más usado, porque levanta mucho la temperatura corporal, la razón de todos los hidratos y demás que tiene. Pero si uno se quiere dar un gustito con aire acondicionado, después al otro día relaja un poco la cantidad de ingesta que va a tener. Bueno, Jorge, a ver, vamos a cerrar acá con el otro plato de presentación. Este va al mixto. Este es el mixto, que es el que por ahí es el que más sale también, uno de los gustos tradicionales. Ahí está. Bueno, y cerramos. ¿Cuál es la historia del ñoqui? Vos sabés que es igual que ahora lo que sucede también. Hubo una mala cosecha, sequía, no se podía hacer harina, no hubo mucha cantidad de trigo. Y bueno, los terratenientes aumentaron en Italia, lógico, en Norte, aumentaron el valor de la harina de trigo y estaban todos medio, estaban seconis, no tenían mucha caquita. Entonces utilizaron una pasta en base de papa, que es lo más barato que encontrás, y solamente la harina para integrar el puré. Entonces, a un kilo se le tira 300 gramos de harina. Vos con eso te tenés que arreglar. Viste que ese punto que te contaba antes, que tiene que elevar, es 300 gramos en un kilo de papa, no es rara. Un kilo de papa es más o menos cuatro papas. O sea que ahí estuvo la clave de poder, en una sequía poder buscar hacer alimento para todos. La pasta más rica aparte, la única, la más diferente, ¿no? Bueno, dame un tenedor que me voy a arriesgar con este calor a elevar la temperatura corporal para cerrar este momento icónico de... no tengo billete, chicos, así que voy a deberles el poner el billete abajo de la mesita, de lo que sería el platito. Le digo mesita porque parece como una fuentecita. Pero se pone un billete generalmente para de esa manera traer suerte. Yo voy a agarrar este, me gusta más que es mixto. Ahí está. Sí, porque la mixta es la que a mí me gusta. Cerramos acá, así terminamos de degustar como se merece. El billete lo ponemos después. Ustedes quédense con esta imagen que seguro los va a tentar a pesar de la temperatura.